Sacando los gusanitos, que son chiniquiles, que son chiniquiles, aquí los estoy escogiendo de la tierra, miren. Ya vieron, estos gusanitos se comen, en la salsa, en el comal, tostaditos, miren los gusanitos, como corren, se refiero, nomás que los estoy escogiendo, y aquí, porque están enterrados en la tierra, y los estoy sacando, de sus escondites, de sus escondites, con los traviesos, chiniquiles, para hacer una salsa, son muy sabrosos, se esconden, se esconden, se esconden, se esconden, son muy sabrosos, son unas noticias, se esconden, son unas noticias, se esconden, son unos 6 años, No sé, no iba a poder encerrarlo, ¿sí? Es que son las bolsitas rechiquitas y ahí se meten y se esconden. De acá está bien. Gracias.